Muy buenos días. Ayer notificaron al capitán Patricio Maturana en la cárcel, donde él se fue cumpliendo la pena, de que la casa de sus padres, donde vivían sus padres, en Curicó, debe ser rematada y tienen un plazo de 30 días para desocuparla. Porque con ese dinero van a pagar las costas del juicio entre él y Campillay. Es una situación tremendamente injusta. Esa es la casa de sus padres. Y está a nombre de Patricio porque cuando la adquirieron, por la condición de sus padres, que son de tercera edad, él tuvo que sacar el crédito hipotecario y se estaba pagando. Así que ahora, aparte de tener a su hijo recluido en un centro penitenciario, deben entregar su hogar, deben entregarlo en un mes. Hago un llamado a todos los chilenos que aseguran a apoyar al capitán Maturana y su familia en estos difíciles momentos. Toma apoyo y solidaridad a su familia, a su madre, a su padre, a sus hermanas. Lo están pasando muy mal en estos momentos. Es algo devastador. Lamentablemente, así está operando la justicia y esto lo pidió el Consejo de Defensa del Estado. Qué triste. Un abrazo.